Oh, yeah, oh, oh, yeah, yeah Desde que te vi, supe que eras para mi Ahora mírate aquí, tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntame, suéltate, a cara me la hito así yo quiero Así que como si fuera bolero Vájate, suéltate, a cara me la hito así yo quiero Bien bella como si fuera bolero Bien bella tú Oh 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 Oh